Cuando me quieren escupir, yo no les voy a escupir de regreso, si me entiendes, o sea, me quito, si me entiendes, y yo lo que devuelvo es una sonrisa, un aventón de pelo, algo, algo nice, o sea, no te vas a ir a darle la razón de lo que está diciendo de ti, haciendo, diciendo cosas que no están a nuestro nivel. O sea, hay que sentirnos seguros de quienes somos, y de lo que hemos dado y de lo que hemos hecho para este país.